Eres una flor tan delicada Tan linda y tan distinta a las demás Es tan inocente tu mirada Yo creo que me he vuelto a enamorar Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo Hagamos este sueño realidad Tú eres la mujer la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú que yo quiero darte mi amor Cuando no encontraba una salida Yo le cerré la puerta al corazón Y de repente llegas a mi vida Llenándola por fin de una nueva ilusión Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo Hagamos este sueño realidad Baby tú eres la mujer la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú que yo quiero darte mi amor Nos fuimos, ok Mami yo estoy loco por robarte un beso Abrazarte hasta que se partan los huesos Quédate conmigo por eso Que a partir de ahora para ti soy un obseso Mami tú me tienes medio innotizado Yo no sé lo que a mí me ha pasado La verdad que me tienes sin cuidado Porque soy feliz cuando te tengo al lado Bien claro Bien claro Se formó una fiesta Justin Richie, baby Me igual si te molesta Vaya en riego I can feel the love M Stop Yeah, I know I'm crazy, baby Tú eres la mujer la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú que yo quiero darte mi amor Tú eres la mujer la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú que yo quiero darte mi amor Vaya sí That's a bitchy, baby You know my name Jaja Vaya sí Vaya sí For a huevo C'mon